Joan Laporta y su junta directiva siguen dando pasos hacia adelante para convertir el nuevo Spa y Barça en una realidad. El presidente continúa desvelando detalles de su plan, entre ellos donde disputará el primer equipo sus partidos oficiales durante las obras en el Camp Nou. Mientras se remodela el Estadio Cule que pasará a tener 110.000 localidades, el presidente Joan Laporta considera que lo mejor es jugar en el Johan Cruyff. También está la posibilidad de disfrutar los partidos en Montjuic, pero Laporta prefiere hacerlo en el Mini. El estadio en el que juega el Barça femenino y el Barça D se ampliará temporalmente y pasará a tener una capacidad de 10.000 a 50.000 espectadores, aunque todavía falta por decidir aspectos como, por ejemplo, el uso de gradas supletorias y la capacidad del parking. El Spa y Barça, según Reverte, costará en torno a los 1.500 millones de euros, de los cuales 122 ya han sido invertido y el 5% ha sido ejecutado en las obras. Joan Laporta tiene el deseo de comenzar este proyecto a principios del verano y las obras podrían durar entre 3 y 4 años. Gracias. sor Comes Abre Division Annму Produca Sad Foods Inser Nature En Bom pero